¡Suscríbete al canal! ¡Ya, amiguito, me calles! ¡Ah, más te vale, oíste! ¡Y guírala, amiguito! ¿Y por qué tú me miras así como que yo te rebolí? ¡Ah, amiguito, que tú me tienes que ir a ver eso! Amiguito, yo te puedo preguntar una respuesta. ¡Sí, sí, dime, dime! Pero a ti no me va a dar un cocotazo, mira. Sí, amiguito, pero espérate. Si tú vas a ver, si te das asombrino. ¡Está bien, amiguito, espérate! ¡Más te vale, oíste! ¡Ya, amiguito, te puedo preguntar una respuesta! ¡Ahora sí, dime! Amiguito, por casualidad, ¿cuándo nos vamos a beber ese jugo? Ese jugo, de ese jugo usted no va a beber eso. ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Yo no quería! ¡Adiós! ¡Eso es para mojar que tú hiciste, sí, adiós! ¡Pero espérate! ¿Cómo va a ser que yo voy a ser para que merezco, amiguito, regreso? ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo no voy a ver mi sombrilla! ¡No, pero espérate! ¡Si yo no voy a ver mi sombrilla, se lo puedo preguntar! ¡Yo no planeé mi plan, tú verás! ¡Tú verás! ¡Voy a planear mi plan! ¡Yo no voy a venir tranquilo, tranquilo! Y cuando yo vea el chachi, me voy a con él. Y voy a contar, uno, tres, más dos. Y cuando él se le cuide, le voy a dar un poco a chachi y me voy a mandar con mi jugo. ¡Ay, no! Después se da cuenta que pidió que le comió el jugo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para beber de ese jugo más rico? ¡Pienso, pienso, pienso! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a hablar con mi papá, rey, porque piensa que mi papá lo está llamando! ¡Y se vayan para allá! ¡Dale, venga! ¡Miru, te chachi! ¡Yo no estoy mixto de salir de la casa! ¡No, papi! ¡Yo! ¡Yo te voy a comprar este jugo! ¡Ay, no, espérate! Si yo le digo que yo estaba comprando este jugo, me da una pelas. ¡Dale! ¡Miru, te! ¡Me agarran a mí y me se van a para la casa, pero rápido! ¡Está bien, papi! ¡Yo voy de una vez! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a dar el jugo aquí para que hagamos loquitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Una cosa! ¿De qué quiero hoy? ¡Pair! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eso! ¡No, otra cosa! ¡Ah, ese mango! ¡No, tampoco! ¡Ah, ya yo sepe! ¡Aquella turita la mata que están allá! ¡Ustedes nunca van a adivinar! ¡Pues Marisa, entonces! ¡Marisa! ¡Dale, entonces, ¿qué es? ¡Oh! ¡Ese pedacito de ojo a catenarme aquí en la boca! ¡Ya, esto ya era tramposo! ¡Yo ya se lo estaba abriendo! ¡Ustedes no estaban jugando! ¡Jejeje! 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 ¡Jeje! ¡Jejeje! 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 ¿Y por qué te vas tan tan serio? ¡No sabes, tú tramposo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Y esos niños que están allá? ¿Qué tal vez quiere jugar conmigo? ¡Y voy el payasco a jugar con ellos! ¡Hola, amiguitos! ¡Yo me llamo Pingona! ¡Jejeje! 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 Yo nunca la había visto, ¿no? Yo tampoco Ustedes aquí en la vaina Como yo que he roto Yale, pues tiene velocidad, sí Amiga, entiende tu vibra Ay, mibito, entonces Rosa Yale, amiguita Pasa que era más para allá, era más para acá Espérase, usted no me dijo su nombre Ay, yo me llamo Chani Ay, yo me llamo Sotanejo Y yo me llamo Mike Kili Aperillo y Cacolaca Ey, este nombre es de bacano Para, ¿vamos a jugar? Psst, amiguita ¿Qué fue Mike Kili? ¿Ustedes te dan cuenta que su bicicleta es rosada? De verdad, sí ¿De qué ustedes están hablando? Yo quiero hablar y también Amiguitos, ya te puedo preguntar una respuesta Claro, amiguitos ¿Por qué tu bicicleta es rosada? Esa bicicleta era de mi hermanita Y ahora mía Pero amiguitos, esa bicicleta era de hembra De hembra, mujer Una bicicleta de hembra Ay, que miedo te tengo Cállate que eres bueno, gracias Si ustedes se sigan volando de mí Le voy, le voy a lo suyo ¿Qué vas a ir tú? Si tú eres chiquitito Amiguitos Pállate, por favor Esto va a estar bueno Singora, cuyo se acelera ¡¿Qué vas a seguir volando?! Ay, ya me voy, papi, no me voy Y a grabar de aquí, escondido Ay, pero me dieron solo Tú te la vas a ver conmigo ahora Ay, ya sí me jodí Es que estamos en Netflix Un día, yo te voy a agarrarlo Y te voy a morir rosada con mi bicicleta Esto, ¿qué haces grabar? No, yo no estoy grabando, no Le tengo una felicidad Que me regalaron este jueguito Espérate Ya no te da mi amiguito Chanchi Que se lo voy a enseñar Esto verá Amiguito Chanchi Amiguito Chanchi Venga a ver mi mamá Ya me voy a visitar para acá Amiguito Chanchi Ay, me estarás a metir Amiguito 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 Venga a ver lo que estoy enro Pero espérate ¿Qué será lo que se escucha de qué? Espérate Eso se escucha como mi amiguito Chanchi Pero espérate Ese es mi amiguito chachi que está ahí durmiendo Ya verá, lo va a respetar No respuera lo duro Ay, ay, ya verá Amiguita, tranquilo Pero Marquilio, tú me asustaste Ah, amiguito, yo te mamá quería que te veas muy muñeco Mira Oye, ahí, uno durmiendo tranquilo, tú vienes a coger muñeco padre Yo no sé, me voy, que ya me hiciste quillar Miguel, pero mi amiguito se quilló Ay, que lo siempre le haces, siempre le haces Pero amiguito, mira, tú no quieres jugar con mi muñeco Marquilio, que no, que no quiero jugar con tu muñeco Pero mi amiguito está como loco Y que no quieres jugar con mi muñeco Tú verás, si Marquilio me queda atrás, me le voy a bailar, tú verás Así es que yo me voy a venir Mejor no, yo me voy a ir más lejos porque está cerca todavía Ay, ya yo sé, me voy a subir el temapato y me voy a ir más tranquilo Tú me vas a ver si me vas a ver ahora Pero amiguito, mira que suena bonito Tranquilio Pero mi amiguito está como loco Pero mi amiguito ¡Miguita! ¡Yupi! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Que la sepa todo el mundo! Tengo un muñequito nuevo y se llama Rosita Fresita ¡Yupi! ¡Qué emoción yo tengo! Pues la felicidad que tengo voy a hacer un baile maravilloso de felicidad ¡Qué emoción yo tengo! Este baile me está agotando ¡Y lo haces otro! ¡Pero espérate! ¿Y para qué yo lo bote? ¡Esperándome Rosita Fresita! Pues tú me quieres Rosita Fresita ¡Van a jugar y para allí! ¡Pero espérate! ¿Y quién es que está haciendo guía que no me deja ver un muñequito tranquilo? Tú verás a Guaselía y te vas a dar agua de lo suyo ¡Pero espérate! ¡Pero yo déjame que no está aquí! ¡Ahora sí en que encuentre lugar a lo suyo! ¡Pero espérate! ¡Espera que sí me amiguito tranquilo que está allá! ¡La suerte que yo me detuve! ¡Déjame ir para allá como si fuera que yo no le hago aceina! ¡Triquititi! ¡Recita Fresita y barrigón! ¡Y goidito que está! ¡Tú como que comes demasiado amiguito! ¡Puede comer demasiado! ¡Pero espérate! ¡Maiquilio parece que está hablando como solo y está como loco! ¡Pero Mikelio! ¿Con qué en qué tú estás hablando? ¡Pero espérate! ¿Y dónde es que tú estás metido amiguito chancho? ¡Pues que yo no te veo! ¡Oh Mikelio! ¡Aquí aclaré de ti! ¡Y ya la amiguito! ¿Y qué estás ahí maestría? ¡Oh Mikelio estaba! ¿Cómo vas? ¡Trancandajos para su teléfono! ¡Ay amiguito! ¿Y yo te conozco a Rosita Fresa? ¡Pero padre de Mikelio! ¡Ese muñeco no se llama Rosita Fresa! ¡Ese muñeco se llama Patricio 3! ¡Ay niña! ¡A mi muñeco era yo o era tú que le pusiste ahí no! ¡Sí amiguito ya se paró! ¡Y sale un muñequito y tiene un amiguito que amarilla este! ¡Apantay si amiguito! ¡Ese amiguito que tú dices que ahí tienes! ¡Soy yo porque ese amarillo! ¡Y esto es bello! ¡Sí Mikelio yo sé! ¡Pero no se llama así! ¿Es como tú rica o como yo rica entonces? ¡No Mikelio espérate! ¡Este lo voy a enseñar para que te diga una mentira! ¡Eseñamelo entonces! ¡Vos te pon ahí Patricio! ¡Míralo ahí Mikelio! ¿Aquí tienes Patricio? ¡Ahora no estaremos separados! ¡Incluso cuando nos vemos juntos! ¡Y ya amiguito! ¿Y cómo ese muñeco se parece tanto a mi muñeco? Si este es mío y este está ahí metido en el teléfono ¡Oh Mikelio te deja que ese muñeco sale en un muñequito! ¡Pero amiguito! ¡Yo no quiero que se llamara Patricio Estrella! Bueno amiguito, no amiguito ¿Y para los muñequitos que son así? ¡Pero es tuyo porque tú le dijiste a ellos que le pongan ese nombre a mi muñequito! ¡Oye Mikelio! ¡Sus muñequitos siempre salen en YouTube! ¿Oíste? ¿Y a ese nombre ellos se lo pusieron ellos? ¡No mira! Tú y yo no podemos ser amiguitos ¡Más nunca más nunca! ¡Pero que dañaste a mi muñequito pongándole ese nombre en YouTube! ¡Envírate a ser amiguitos para siempre! ¡Nomás ven y me cuentas! ¡Adiós wey feo! ¡Y no te hablo pues loco! ¡Y mi muñequito se llama Rosito Fresito! ¡Wey feo loco! ¡Patricio Estrella! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Adiós! ¿Dónde estamos y la abandonan? ¡Ay mami! ¡Me tomen a Roca! ¡Qué chobarroso! Quisiera saber Que no me quiere Ya no quiere Porque tú Me abandonaste Y mi amor ya se fue Porque tú Ya no me quiere Y yo sepe cantar Que a ti te quiero corazón Y si tú no me quieres a mí Porque yo me guardo Y yo te quiero Mi amor Y yo sepe Y yo sepe cantar Esta guitarra está buena Esta guitarra está buena Pero espérate La amiguita Shanti parece que está con todo Pero voy a llamar Amiguita Llegó ahora una serenata Ya verás Amiguita Shanti Es muy chiquito Es muy chiquito Amiguita Shanti Yo me ignoraste una serenata ¿Qué es la serenata? ¿Tú lo que estás mociendo? Dime para qué fue que tú viniste Amiguita Yo me vine a enseñarte mi guitarra Es muy chiquito Que bacón Espérame ahí Amiguita Shanti No amiguita Eso no se puede usar aquí Porque hace demasiado ruido ¿Y a dónde es eso amiguita? Eso puede usar Amiguita Para allí Para el monte Vamos para allá Está bien vamos ¿Qué divertido? Bien Papel amiguita Shanti Préstamelo Amiguita Shanti Vamos amiguita Pero Amiguita Shanti Esto no toca ¿Cómo que no toca amiguita? Revisa bien Que yo estaba tocando No Amiguita Shanti Mira que no toca Vete Ay ya yo sé amiguita Lo que yo sé Es que tú no sabes tocar Si yo no sé Amiguita Shanti Enséñame Ya lo hacemos amiguita Palo pie derecho Aprieta la cintura Y tócala Tócalo Pero Amiguita Shanti Bueno amiguita Esa guitarra no funciona contigo Pero espérate Amiguita La prima mía tiene una guitarra Y funciona más con batería ¿Cómo que con batería amiguita? Sí amiguita Shanti Vete amiguita Así es que funciona Amiguita Tú eres bruto Es ese sonido Te lo tienes en un teléfono Poco que chivas Como que funciona Espérate Amiguita Como loco Enséñame para si tú sabes A ver amiguita Como yo Píralen pin pin Píralen pin pin Píralen pin pin Vete amiguita Pero Amiguita Tú no sabes nada ¿Cómo que yo no sé nada amiguita? Vájalo tú Amiguita Pero lo entonete Enterro le entonete Amiguita Pero qué pasa es Que si yo no tengo la guitarra Yo no sé hacer ¿Tú no sabes nada? Amiguita Marquilla como que yo lo hice Más mejor que tú Tú no sabes nada ¿Cómo que yo no sé nada amiguita? ¿Usted qué malo? Marquilla no sabe nada Amiguita ¿Y por qué tú estás bailando ahora de mí? Marquilla con una guitarra de hembra Se lo voy a hacer A este mundo Si la tienes un feo Envireza, envireza En el miguito para siempre No me hable si me entiendes Haría buen feo Y yo tengo una guitarra Marquilla Marquilla y por qué me lloro ¿Qué calor estás haciendo? Qué felicidad yo tengo Gracias a Dios que yo tengo mi abaniquita Diale, esta caleta buena Para uno irse para el río Diale, si yo nunca había sudado tanto Esto Marquilla no tiene calor Gracias a Dios amiguita Que yo no tengo calor ¿Y cómo es que esto no tiene calor Marquilla? Si uno está mojado y sudor Eso está raro Que Marquilla no tiene calor Bueno amiguita Yo estoy bien refrescadito Marquilla vamos a combinar el lugar A ver si no hace calor Epa, con razón Tú tienes un abaniquito ahí Pero claro amiguito Y ese abanico ahí mismo Ajá Marquilla Y tú no dices nada con tu abaniquito Marquilla y un más amigo Marquilla va a ser más bacana Y prete a irnos a uno Bueno amiguito Ustedes me excusan Pero mi abaniquito Es mío solo Marquilla si no No lo prete No vamos a hacer amiguito ninguno ¿Para que sepa? Lo que dijo él Marquilla no te estamos hablando A ti Y yo soy un abaniquito ¿Tú quieres que te dé? ¿Quién hiciste llorar a llorón? Oye Ya me haces aquí ya Ay ya yo se lo voy a engañar Marquilla si no lo aprieta Te vamos a dar 5 pesos cada uno Y ya amiguito Lleveme ya Hasta yo le voy a dar 5 pesos Vamos amiguito Empieza tú y sabes Amiguito vamos Que nos tenemos que abrirla Y me va a morir Amiguito 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 Usen el abaniquito Pues yo estoy pisando Ay ¿Y el abaniquito dónde está? Bueno Era tú que lo tenés Amiguito Amiguito Ustedes lo que me están haciendo es una grama Póngale el abaniquito De verdad Marquillo No lo tenemos De seguro es que cuando nos mandamos Te quedo en el monte De verdad Amiguito 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 Me va a desmayar Ay se desmayó Póngale tu copa para botarte el abaniquito Yo vamos en medio Abunda la caca Ay Ay Yale Mira una niña allí Yo la hago enamorar Pero ella no me hace casa No verás lo que hago hacer Ah Pero que fue eso Que sonó Bueno De seguro fue un perrito No verás Voy a platicar Para enamorarla Que emoción ya tengo No verás Voy a platicar No verás Hola mamichula ¿Cómo tú te llamas? No quiero Pues ser así Así no A verás Ahora sí me tiene que salir A verás Mamichula Te voy a enamorar Hola ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo fue tú no? No verás Ahora sí No verás Hola Hola amigues Yo soy mejor Ay ya ya lo sé Yo iba a practicar el beso Ahora mamichula Dame un beso Me está quedando bien ¿Pero qué mi amor? ¿Tú me puedes dar un beso? Sí Me está quedando fenomenal ¿Tú verás? Si tú me darás un beso Vamos a ser novio Yo estoy preparado Miren ese niño es mongolito Yo sabía que tal Me iba a funcionar No verás Le voy a escribir Una caeta de amor Querida Mi casi novia Querida Ay ya yo sepa Si quieres ser mi novia Mejor no voy a decir No porque después escucho Yo me estoy emocionando No verás Cuando me haga caso Me voy a guindar Y una mata de guineo No verás Y le va a ser un corazón Grandote Grandote Y ya le miro a mi amiguito Gemera ya Y le voy a decir Que lleve la caeta Amiguito Gemera ¿Qué tú te hiciste? Ay Dios mío Marquillo Esa velocidad Ay amiguito Es que los pies míos Corren a alguien Con cincuenta Es que bacano Marquillo Pero ¿Para qué tú viniste Para acá a molestar? Ay amiguito Para que la lleve Esta caeta Que hay una muchacha Ay marquillo Te he enamorado Preséntamela Claro que te la presento Amiguito Mejor llévales la caeta Está bien amiguito Párame ahí Ya voy a ver Lo que Marquillo le escribió Amiguito Esa caeta anda para ti Está bien Yo me voy Amiguito Ahí te mando tu novio Que está allí ¿Novio? ¿Pero qué novio Si yo no tengo? Bueno Querida casi novia mía Si quieres ser mi novia Vamos a ser novio Y si tú no quieres Tú vas a querer obligado Novia mía Y si no me haces caso Tú eres fea Y no te bañas Hedionda Hedionda Tú verás ahora Amiguito Ya mira Ahí viene Yo me la conseguí Me siento enamorado Abunda la caca Cacho cabrón Ya Todo el residuo Ya No aguanto más No aguanto más No aguanto más cabrón Mano Nos han metido 20 Cabrón No 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 ¿Dónde está esa yo la metí? Cabrón No puedo No 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 Pausa amiguito Y dale pofuy Dios Te ha pausado Pausa Y dale amiguito Y por qué no te mueves Pero Mikel ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Si te encontras Me tienes pausa Mi amiguito está como loco Pausado Oye Mikel Se me voy a poner pausa O te juegas lo tuyo Tú no vas a hacer nada Pausa Y dale Mikel No me digas que me pulsaste de nuevo Ay pero verás que este con tres funciona Da verás Da verás amiguito caribeitrino Mikel No te atrevas Ajá Se mamó Te pausado Yate Mikel No podemos jugar más contigo ¿Qué? Juegase hoy Te notas Te notas Yame K K Ney Puey Con el hambre que yo tengo Vida como entera no quiero más pero necesito agua pronto pronto ya estoy cansado, estoy aborrecido, me tengo que sentar un rato chonene la viola amiguita chachi es un lugar para acá amiguita, nos saludamos para después pausarlo está bien macho y eso quién serían ellos son de la viola también, no andan corriendo la marina macho bebole ven acá ven acá el yola amiguita el hombre no está llamando a ese otro vamos para allá macho donde abro una viola para irse huevones el yola amiguita y usted sabe que es una viola no yo no vi, el yola no es por aquí macho pero que es menso no saben ustedes lo que es una viola se está loco yo no sé lo que es eso no, y usted sabe lo que es macho bebé, usted cree que yo soy igual de menso a ustedes es un juguete todo está chonene que me hicieron que me hicieron nene chonene no me faltaba amiguita, espérame aquí que no vamos a llevar la mochila por el fruto pero espérate esto es lo más importante esto es lo más importante chonene, no yo no eres peces amiguita, no la llevamos espérame, nos llevamos tu mochila espérame, amiguita amiguita, haz silencio para que quere bien chale amiguita, se cayó llegué familia si jamás, usted tenía mucho tiempo que no venía para acá chanchi, lo que pasa es que vive cogiendo matas y gallinas en los montes mire, buen condenado, como usted dice eso lo que pasa es que yo paro sacando yuca para mantener a mi familia pero tío, que usted vino para acá? yo vine a traer esta galletita que tenía mucho que no lo veía a ustedes dos chanchi, la galletita para mi la funda para ti ay ñaya, tu caras que me va a engañar deje la discutidera y agarre la galletita gracias hijaballo y deje para ir y que te está esperando para ir? mire voy a condenado, yo voy a sacar una yuca aquí ahora, yo espero que usted no se coma esa galletita solo, que le di ahí muchacho mamá respeteala, ya se fue ay marqué la mano para que se vea que tengo una galletita ay chiquita no me corran que se me pueden dar un golpe muchacho que es mentira, va a comer galletita pero para ti, yo me toco una galletita primero bueno, como usted no te baña yo tampoco yo me la voy a comer primero bueno, como yo me bañe hoy me toca una a mi de primero ahora te toco una a ti ay papá voy ganando bueno marquilla, la mamá queda una que rifa de la va y quien se queda con esa está bien, vamos a repetirla ya ven que le seguí a la piedra no toca galletita elige uno con la pulgada centímetra si a mi me pica esta oreja yo voy a elegir la izquierda de la derecha dame la que tu quieras no marquilla, elige la tu para que después tu dices que yo te hice trampa bueno esta bien, dame esa dame esa dame esa bueno marquilla, este peinio ya le, eso es trampa mi dios trampa jaja se mamó ese marquilla si empajado yo tenía otra piedra mi dios trampa pero espérate yerema que juegas que vamos a jugar ese juego si me gusta a mi tambien me gusta mucho ya silencio y vamos a jugar ya con tus cartas empieza maiquilio tu veras que le voy a ganar pero maiquilio tu que eres tan agravado y ya amiguito, igualito que mi suerte maiquilio como bruto empieza maiquilio ya cállate que te voy a ganar tu veras hay papá estos palomos tu veras como los voy a ganar ay papá ya gané y ya amiguito y cuando te hiciste eso tan raro? es que yo soy el mejor jugando baraja maiquilio tu veras que va a barajar y rapidísimo pero maiquilio déjate una y ya amiguito eso pasa porque yo tengo que jugar demasiado pero ven acá maiquilio que lo tu estas haciendo ah amiguito, bájala deja ese como baraja yo y ya amiguito esto es la que esta envidiosa porque yo se va a bajar es mas que el cállate maiquilio que me desconsente tranquila y contarte el tuyo cállate que yo lo tengo miedo ya con ese jugué que están hablando mucho ay 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 estoy casi ganando y tu crees que me van a ganar mire ya yo gané y ya amiguito tu como que esta haciendo trampa para mas voy a jugar con los ojos cerrados maiquilio acecha lo que voy a bajar esta bien amiguito vamos a jugar ahora mi amor tu a veras si ganare no tu juguera un cocotazo te estas echando para que ustedes vean que yo soy el mejor ya yo mami ah bueno espérate Jeremy como que tu estas ganando tan rápido yo no abriste los ojos tu sabes ay tu hermano que me lo quise mas bueno contigo pero es que yo hice para que tu vayas ni llego y vamos a jugar contigo amiguito espérate que tu ya no volteas con este asco bueno mami rinde si ellos supieran porque yo ganaba yo ya tenia todo y te empare lo mejor yo voy tu vayas chanchi que te voy a ganar es mas si me ganas te voy a de 25 esta bien eso pues cual juego cual juego ah ya lo se y cuando va a ser mi tío tranquilo marquillo que tu no sabes jugar si salte amiguito mira esa ficha yo la pongo por aqui marquillo no le pongas la mano a la ficha tu no sabes jugar yo no quería jugar yo no quería yo no quería hey dale tu si llevas ventaja dale pa ayer dale pa ayer es bueno pues no eres amigo regalito ya cállate marquillo tu eras este pues paloma ya si llevas ventaja ah mira aqui ya te puñiste ¿YA HACEMASTE? amiguita ya ha quema vamos marquillo quede perdido 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 amiguita dimme marquillo ahora y ahora amiguita yo puedo jugar que yo te ayude a celebrar marquillo yo te declaro a ti que tu no puedo jugar porque tu no sabes tu veo el chanchi te juegas de nuevo ¡Dios! ¡Me acabaste! ¡Está bueno pues! ¡Está bueno! ¡El diablo! ¡Está bueno! ¿Qué fue? ¡Dios! ¡Aquí hay gallo que voy a cantar! ¡Ven! ¡Yo tenía que ir a cantar! ¡Vamos a jugar y ven! ¡Para! ¡Párate! ¡Dios! ¡Tú me viste la tuya! ¡Que no me voy a ganar! ¡Espérate! ¡Es Marquilio! ¡¿Qué se le pasa?! ¡Pues no harás ahí me juegas! ¡Le verás leero! ¡Marquilio! ¡Ay! ¡Ese palom! ¡Ese palom! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Voy a enamorarlo! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Estoy llevando toda esta leña para mi casa! ¡Pase un asopado! ¡Sabe verás! ¡Gracias a Dios que estoy terminando! ¡Porque yo llevo 34 kilómetros caminando! ¡No era muy guay una vez! ¡Yale! ¡¿Qué fue?! ¡Yale! ¡Mira un gorro aquí! ¡Y bueno! ¡Yo me voy a ver! ¡Hoy sí! ¡Qué felicidad tengo! ¡Estoy moderando todo el aguacate! ¡Y le voy a dar galletas para que se maduren! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Este se jodió! ¡Ah! ¡Me siento enamorado! ¡Pumbo en la lista! ¡Yale! ¡Qué susto me haría esa cosa! ¡Me me voy a poner! ¡Él cree que se me va a escapar! ¡Me tengo miedo! ¡Que se me está saliendo el apellito! ¡Porque esa cosa pasó demasiado rápido! ¡Para traer el... ¡Yale! ¡Y qué es eso que me está mirando! ¡No me voy a irme a voy! ¡Pumbo se me va a selva! ¡Qué poto es más bonito! ¡Y esta va a ser mi novia! ¡Ya se la voy a enseñar a todo el mundo, mi novia! ¡Ya verás! ¡Uh! ¡Callado! ¡Ay, Diana! ¡Oye, Miguel está mirando un poto! ¡Bueno! ¡Y parece que está como loco! ¡Ay! ¡Pero mírame otra víctima ya! ¡Dios, H! ¡Todo el mundo se ha enamorado! ¡Menos yo! ¡Pero espérate! ¡Aquí niño no se ha enamorado todavía! ¡Dame enamorarlo! ¡Ah! ¡Este palo así es bonito! ¡Que eres de mi novia! ¡Acepta! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ya llevo tres! ¡Dios, H! ¡Ya lo enamoraron! ¡Yo nunca tengo suerte! ¡Yo me voy a enamorar de una fuma! ¡Ah! ¡Velo aquí! ¡Veta funda que yo me voy a enamorar! ¡Ah! ¡Qué bonito! Bueno, pero pensándolo bien ¿Cómo que ellos se pueden enamorar de un palo y de un pote? ¡Yo mejor me quedo sola! ¡Vamos a comer! ¡Vamos de ahora olla! ¡Vamos para la escuela! ¡Y casi está llegando! ¡Para dónde vamos! ¡Vamos para la escuela! ¡Jupi! ¡Me voy para la escuela! ¡Pero espérate! ¿Y por qué mi amiguito cocotazo no tiene un uniforme ir para la escuela? ¡Vájame a preguntarle! Amiguito cocotazo, ¿por qué tú no tienes tu uniforme ir para la escuela? Amiguito, ¿pero cómo así? Sí, todavía estamos en vacaciones ¿Por qué tú no tienes ropa en su casa? ¡Oye! ¡Oye! Y a Chessy, él parece que no tiene ropa A mí me da pena con él porque él parece que no tiene ropa Amiguito, me voy a preguntarle para ver si ahí no tiene ¡Está bien, vamos! ¡Vamos a estar quedando nuevita, nuevita! ¡Está nuevecita! Amiguito, ¿y es que tú no tienes ropa en su casa? ¡Déjate! ¡Está muy lento, Eremil! ¿Tú quieres que te dé un cocotazo? ¡Envidioso, envidioso! ¡No me hables ni me cuentes! ¡Buena colada! ¡Cuál feo! Bueno, Amiguito está como loco Yo quería preguntarle si tenía ropa para regalarle ¡Pero bueno, vamos! ¡No, Eremil! ¡Está muy lento, Eremil! ¡Me gore! ¡No, ya está bien! ¡No, Amiguito! ¡Permino a Amiguito con el uniforme de la escuela! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Por qué te lo sentamos hilando, Eremil! ¡Por qué estamos en vacaciones y tú tienes la ropa de la escuela! ¿Eserá que tú no tienes ropa en tu casa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Cachi! ¡Mira que no tienes ropa, te no sonro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te lo mando, no, porque tú, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se mamó! ¡Que felicidad yo tengo! ¡Le guardo una vuelta a mis caballos! ¡Pero primero! ¡Le guardo la comida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que conchita más bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amiguita longanista! ¡Yo vine a buscar esto para este una vuelta! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero camina, güey loco! ¡Este loco no quiere caminar! ¡Vámonos, mi amiguita, Vailqui! ¡Ya está acariciado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero camina, güey loco! ¡Pero camina, güey loco! ¡Parece que nació cansado, güey! ¡Parece que nació cansado, güey! ¡Parece mal esto! ¡Mira, pues bruto! ¡Aja, se mamó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece una guaitica mi caballo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero camina, güey loco! ¡Aperame ahí que te voy a buscar esta comida! ¿Me escuchaste? ¡Aperame ahí, longanista! ¿Ah? ¡Ya verás qué emoción! ¡Parece comida, mi caballo! ¡Ja, ja! ¡Qué bruto pocalicero! ¡Ja, ja! ¡Qué velocidad! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Parece! ¡Parece! ¡¿Y dónde está mi caballo?! ¡Ya verás! ¡Déjame visitar este lado! Pero yo no deje de este lado Te tengo que hacer el triunfo Para aquel lado Me está como loco Come gusanito, déjame buscar este agua Pero espérate Esta se llama gusanito Pero antes Te llamé gusanito y tú te llamas longanito Adiós Ayúdame la agua buena ¿Qué verás? Pero espérate Este caballo no está aquí El caballo está como loco Parece que tiene energía de superhéroes Toma agua Pero espérate Ya el agua se acabó Como loco Si Marcillo supiera que soy yo Que le estoy llevando un caballo Ajá, tú verás Marquirio ¡Marquirio! ¿Qué pasó? Ay, ay mi caballo ¡Mi caballo! Bueno espérate Mi caballo se mueve para acá ¡Apunta la caca! ¡Qué felicidad yo tengo! Te voy a contar para que nadie me jogue Oye Marquirio lo que te voy a decir ¿Qué dice papi? Que no le pongas la mano a esa carretilla que está ahí ¡Felipa! ¿Y qué deriva? Que ella quiere usar esa carretilla Te fue a ir periódico Yo espero que tú no la uses Porque si tú la uses A mí que me van a echar el bolso Ay, pues será yo loco Me voy y vete Espera, espérate Ya, ya se fue Yo voy a coger la raquetilla Para una hueca Ya, ya se fue Yo me la voy a llevar Ay ¡Qué daño tengo! ¡Vale! Mira feliz para allá Oye, pero para que no me vean ¿Pero es que fue lo que yo escuché? Pero yo no veo nada Parece que después yo me voy a jugar ¡Vean mi amiguito Marquirio! ¡Marquirio! ¡Ven mi amiguito Zitane! Esa carretilla está bacana Que te la dio, ey Pero esta raquetilla Yo siempre la tenía Esta raquetilla mía ¡Eh Marquirio! ¡Qué bacana! ¡Dame una vuelta! ¡Dame una vuelta mi raquetilla Y me regala dos gallinas! ¡Está bien! Te voy a regalar la negrita Y la rojita ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amiguitos! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Dale a la luz! ¡Vale a la velocidad! ¡Vale a la luz! ¡Esto tiene una velocidad! ¡Dale! ¡Vale Zitanejo! ¡Gare mi tú! ¡Qué velocidad! ¡Dale duro! ¡Ay diate! ¡Qué bacano! ¡Qué bacana la reboica! ¡Qué bacana! ¡Ajá Marquirio! ¿Y qué yo te dije a ti de la carretilla? ¡No fui yo! ¡Que la cogí por Zitanejo! ¡Zitanejo! ¡Pero Zitanejo no está ahí! ¡Pero ahí estaba ahí! ¡Ajá! ¡Te va a tener una foto para cuando papi venga! ¡Ey viache! ¡Pero me quiero estar ahí ahora mismo! Bueno, yo creo que fue una ilucinación, mía. ¡Ay, ay! ¡Esa ahí viene tablita! ¡Ah! ¡Yo me voy, me voy! ¡Abunda la caca! ¡Esa ahí viene tablita! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Esa ahí viene tablita! ¡Eh!